Como William Medrano, igual ahora último, uno de los arpistas más importantes, que también lo conozco a Manuelito. Manuelito Castillo. No, Manuel Castillo. Y una pena, pero bueno, aunque él parece que no se lo llevó el COVID, sino fue... Padecía de una enfermedad diabetes. Una enfermedad, sí, un poco difícil, pero bueno, que goce de la diestra de Dios allá ellos tomaron la delantera nada más. Y bueno, pues nosotros hay que seguir chambeando, hay que seguir luchando, ¿no es cierto? En lo bueno y en lo malo estaremos ahí dándole por la música. Dando por la música, todo con amor. Y bueno, está con nosotros Edgar. Edgar David. Oye, Edgar, qué gusto de tenerte en el programa, de verdad. Yo cuántas veces quería conversar contigo, porque soy hincha tuyo, sé de tu personalidad, de tu trabajo. Desde abajo, desde las épocas de mi cumpita Sósimo Sacramento, el hombre que le dio pues la calidad del huayno jaranero. Y hoy día tenerte acá en el programa es un gusto para mí. Edgar, buenas noches. Buenas noches, don Raúl. Muchísimas gracias por abrirnos la puerta de tu casa y la ventana, pues, ¿no? Y llegar a tu público lindo, que día a día te siguen. Y bueno, hablar de don Raúlito Arquínigo es hablar, pues, de un gran amigo, una gran persona, un gran cantante, un gran compositor. Y bueno, yo sé que el público te respalda y te quiere mucho hasta hoy en día. Y bueno, Raúl, solo decir adiós porque te dé mucha salud y muchas bendiciones en todo, en tu trabajo, en tu salud. Y bueno, para seguir, para que sigas dando esa música a tu público lindo. Igual para ti, Edgar, muchísimas gracias por venir, por darte tu tiempo de llegar a hacer amor, amor y compartir música. Hoy día vamos a cantar de repente. Yo también me animo, ¿no? Por supuesto, eso tiene que cantar. Aprovechame, Edgar. Vamos a hacer, hay dos temas que lo cantan mucho en Taukoro, dos, tres canciones de Raúl Arquínigo. Espero que me lo cantes. Después de mí, ¿qué importa? Espero que me lo cantes esta noche. Claro, tenemos que cantar a Raúlito, con tu permiso. Para nosotros, los que hemos escrito y seguimos escribiendo algunas canciones, nos da un gusto, una inmensa emoción de que lo interpreten vuestras canciones, lo canten vuestras canciones. Y eso, pues, para nosotros es un orgullo, ¿no? Qué lindo, don Raúlito. Sí, de verdad. Si pensaran todos los compositores, igual que ustedes, seríamos felices. Saludito para Claudio Guerrero. Porque nos paran muteando, nos paran eliminando los videos porque cantamos vuestras composiciones. Pero, bueno, estamos a gusto de todo el público, ¿no? Lo más importante que estas canciones se interpretan, ellas lo piden. Y gracias, de verdad, por estas hermosas composiciones como Después de mí, ¿qué importa? Otra vez voy a llorar, ¿no? Ah, claro. Sí, esas canciones tienen el arreglo, pues, de Edgar Cayetano y Roberto Balvin, en arpa, ¿no es cierto? Sí, en versión arpa. Y salió muy bien y pegó fuerte. Y yo, pues, honestamente me sentía feliz. Nunca cobré por estas composiciones. En algún sello está con alguno de los artistas en 22 millones de reproducciones. ¡Guau! ¿No? Y es bastante, ¿verdad? Sí, sí, son muy conocidas. Y a mí me regaló la finadita un perfumito de 15 soles. Y, bueno, yo agradecido, ¿no? Lo más importante es que alguien lo cantara, ¿verdad? Claro, lo más importante que... Y feliz por todo esto. ¿Qué tal te ocurre, mi querida Yané? Muy hermoso. Hermoso. Aún más que aún le han puesto el monumento en la plaza de nuestra gran princesa. Ha quedado muy bellísimo, ¿no? Mi Taucur querido, con sus hermosas ruinas. Reconoce a sus artistas, entonces. Sí, sí, sí. Bueno, tú sabes, como todos paisanos son un poco reservados, celosos, pero ahí están. Ahí están, ¿verdad? Sí. Y Taucur pertenece a la provincia de Ollón. A la provincia de Ollón. Pero limita también con Chancay. Claro. Bueno, Taucur es la sierra de Lima porque pertenece al departamento de Lima. ¿Y el sombrerito? Todo es neto, Taucurino, hecho por las manos de mi madre. Bueno, te cuento el significado. O sea que su mamita también es artista, ¿verdad? Mi mamita linda. Porque tan hermoso vestuario es trabajo, es arte, es artesanía. Es artesanía, así es. Un saludo cordial para mi madre, Reina Girón Montoya. Ella es de tinta. Tinta está más allá de Ollón, a una hora. Ah, ya yo casi digo tinta del Cusco. Claro, hay dos tintas, ¿no? Cusco, no, no, tinta de Ollón. Ajá, de Ollón. San Benito. Bueno, su papi es de San Benito. Su plato típico más rico de... Bueno, de nosotros es Pari y Mondongo porque Ollón también tiene... El Pari es la sopa con su piedra. Sopa de piedra con su piedrita ahí. Sí, lo he probado, es muy rico, riquísimo. Oh, qué lindo. Riquísimo es su cuy también, ¿no? Con cebollita china, su ají amarillo. Chincho, chinche. Y su ají amarillo, ¿no? Claro. Aderezadito, muy delicioso. Bueno, pues, a nombre de Edwin Quintana, muchas gracias. Zapatillas Aicax, acompaña a tu caminar. Como siempre, ahí yo le iba obligándonos a mencionar Zapatillas Aicax. Bueno, vamos a iniciar la parte musical. Claro que sí, porque la gente quiere música. Sí. En especial quieren escucharte cantar con el trinado, el arpa de... Ojalá, ojalá pueda, ojalá pueda. Ojalá pueda. Todo es posible esta noche. Pero antes, nuestra bella Taucurina Yanet Salinas y esta hermosa canción. Anúncialo, por favor. Claro que sí. Mi escritorio. Ah, ok. Tu linda composición en homenaje a ti. En homenaje. Dos homenajes, todo se da en vida, don Raúlito. Homenaje a Edwin, al maestro. Al maestro Raúl Arquínio. ¿A mí? Claro, es su canción. Allá. Claro. Ay, 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 ay. Nos acompaña con las palmitas ahí en casita. Todos. Lo cantamos contigo más, Raúlito, eh. Especialmente las mujeres lo cantamos. Y dice... Después de mí... Después de mí, ¿qué importa? ¿Sí o no? Y que viviera nuestra Justina Guaya. Allá en casita. Con cariño, pues. Después de mí, ¿qué importa? Puede serte con quien quieras. Pero eso sí, ya conseguí, nunca vuelvas a burlarte, yo cariño. Porque más tarde llorarías, porque más tarde sufrirías. Los caprichos de esta vida, con dolor lo fallarías. Todo lo hecho en esta vida, tarde o temprano se paga. Nunca vuelvas a burlarte, de un cariño como el mío. ¿Sí o no? Raúlito Arquínio. ¿Qué dices? Después de mí. ¿Qué importa? Puede serte con quien quieras. Puedes olvidarte de mi nombre, de mi apellido. Pero de las cosas que yo di por ti, eso no. Jamás. Ni con la muerte. Jamás. ¿O no, Chimí? ¿Sí o no? Con cariño para toda la gente maravillosa en casita. Producciones Amor, Amor. Raúlito Arquínio. Ya no es Salinas. Hebra Galletano. Así. Y mi vida. Después de mí. ¿Qué importa? Perteneces al pasado. Ya te olvidé. Es además tu ironía. La noche olito de mi ser feliz es por tu piel. Porque la vida no es eterna. La juventud es pasajera. Trata negra de ser petosa. Hasta que el tiempo te consuma. Es un cocijo de una amiga. Que un día fue a su mendigo. Fue el mendigo de cariño. Gracias a Dios ya te olvidé. ¡Vamos, Edvard! ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! ¡Gusta mi vida, goza! Ese pasito peculiar de nuestro abuelito. Con cariño, pues. ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso! ¡Edvard Caetano! ¡Vamos, maestro! ¡El cochamarquino! ¡Ay! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, mi vida, alegría! ¡Vamos allá! ¿Y dónde están los corazoncitos en casita? ¡Qué lindo, de verdad! Simplemente maravilloso. Y bueno, pues. ¡Qué linda voz! ¡Qué linda voz! Gracias, don Rodrigo. De verdad, cuando hay talento, uno nace con ese talento y creo que no hay que esforzarse mucho, ¿verdad? Así es. ¿No? Y nos da un gusto, pues, una vez más, saber cómo interpretas esta canción. Lo hace con alma, corazón y vida. Y qué mejor, acompañado por el mejor arpista del Perú en el género del huayno jaranero. De verdad, un gusto tenerlo a nuestro Edgar Caetano. Edgar, exactamente tu pueblo. Ah, yo soy del distrito de Cochamarca, la provincia de Oyeo. Cochamarquino, igual que mi compadre el Dino. Socio, más agraviento. Son primos, son primos. Ah, son primos. Sí, son primos todos. Carlitos Jiménez. Dino. Dino. ¿Quién es Dino? Ah, no, eso nosotros lo sabemos. Solamente nosotros nos vamos a lo sabemos. Como yo lo conozco como socio. Y bueno, ¿qué tal, Edgar? ¿Cómo le trata Cochamarca a Edgar Caetano? La verdad, la verdad, como dicen muchos, nadie es profeta en su tierra, pero la verdad que yo sí. Y eso me enorgullece mucho, muy contento y doy gracias a Dios. La verdad que en mi pueblo sí me quieren bastante, la gente aprecia mi música. Y bueno, pues, y eso me da mucho, me da para seguir adelante los ánimos. Nosotros sabemos, Edgar, que Cochamarca añora, ama, ama el arpa. Porque creo que no lo cambiaría, tal vez la orquesta, ¿no? Hay dos tipos del arpa. Este hoyón es cuna del arpa, pero es un estilo romántico, un estilo, ¿no? Claro, pero Cochamarca es más jaranero. Ajá, en Cochamarca ya es más jaranero. Porque si nos vamos para el lado de hoyón mismo, ¿no? O sea, más arriba, ya es un poquito más, así como Pelayo Vallejo. Ángel Dama. Claro, no, yo le he grabado a Pelayo como seis canciones. Y de verdad, unas composiciones muy lindas. Sí, sí, sí. Un gran compositor, se fue muy pronto, pero bueno. Yo creo que Cochamarca es una tierra que ya está identificado con Sócimo Sacramento. Así como en Taucur, ¿no? Claro, como Alicia Delgado, Alicia Delgado, Taucur. En Cochamarca, Sócimo Sacramento, Edgar Cayetano, Carlitos Jiménez. Son sus artistas preferidos. Yo admiro bastante a Cochamarca porque para Cochamarca no hay más artistas que sean Sócimo y Edgar Cayetano. Y Carlitos y todos los que son de Cochamarca, ¿no? Más que todo, los más reclamados, Sócimo y Edgar. Y es muy bonito, ¿verdad?, que valoren a sus artistas, ¿no? Pero, en cambio, nuestra princesa no tuvo esa suerte. No valoraban el talento, porque yo era testigo cuando era chiquita. Ella llegaba con todos sus regalos a Taucur. Y los comuneros, como eran muy egoístas, no lo recibían, pero ella estaba ahí dando todo por su tierra. Recién cuando se fue, la empezaron valorando. Ya necesita, me parece que hay una confusión. Son muy orgullosos, que es muy diferente. Pero parece mentira, ¿no? A veces, los paisanos tienen ese ego cuando aparece alguien a la palestra a interpretar y te ignoran, hasta te dan la espalda. Sí, de la pura verdad. Se comienzan a tomar cervecita, dándote la espalda, ¿no? O como que así. Pero yo creo que esos tiempos ya pasaron. Yo creo que sí. Ya pasaron y, bueno, pues nosotros, nuestra meta de los artistas es conquistarlos. Conquistarlos. Ganarlos. Ganarlos, ¿no es cierto? Yo tengo una suerte muy diferente, eso sí. Yo ya que empecé a tocar el arpa, cuando me vine a la costa, regresé nuevamente a mi pueblo, pucha, fue, éramos un furor con Sosimo. Y el estilo que le había puesto a Sosimo, pues, pegaba duro. Que lo demuestre, que lo demuestre tocando. Ese fue un furor y toda la juventud. Bueno, hasta ahora. Hasta ahora, todo el mundo. Y, bueno, fue una marca inconfundible en Cochamarca, pero también en todo el Perú. En todo el Perú, exactamente. Como Alicia, llegó a todo el Perú, llegó a internacionalizarlo. Y creo que, de alguna manera, a veces, si no podemos, en nuestra tierra, creo que el Perú es amplio. Sí. Y qué mejor conquistará a los puneños, los tacneños, los cajamarquinos, los cajamarquinos, los cajamarquinos, los puneños aman el estilo. Sí, aman el bastante, bueno, con arpa. Cuéntame, a ver, ¿estás bien apegadito al estilo de Alicia o haces tu yo personal como cantante? Hago mi yo personal como cantante. Tu yo personal, ¿no es cierto? Estamos que no imito, o sea, muchas personas… Yo he escuchado por ahí algunos compañeros que también hacen el estilo de música y dicen que cuando cantan las canciones de Alicia se transforman y, bueno, pues, ¿cómo se dice eso cuando el cuerpo se mete a…? ¿No? ¿Reencarnación? La reencarnación. Pues, no, qué más. No había escuchado eso, ¿no? No, yo creo que no. Yo creo que Dios me ha dado un talento y yo no imito a nuestra princesa. Me gusta cantar las canciones que he interpretado porque son de diferentes autores, así como de su persona. Es mi voz. Cualquier canción que yo pueda cantar, igual. He sacado mis composiciones y sigo cantando y el público como que sigue diciéndome, estás imitando, estás imitando. Y, la verdad, no sé cómo voy a hacerle entender porque ese es mi estilo, ¿no? No, sí, yo, por ejemplo, con los años que tengo te escucho con una voz natural. Claro, no, yo no pienso con una voz natural. No trata de ser, ¿no? Exacto. Entonces, eso creo de que… Bueno, pues, hay personas también de alguna manera, pues, tienen una opinión muy personal. Sí, sí, se respeta también. Y hay que entenderlos. Claro. El siguiente tema musical, Janecita. Vamos, Edgar David. A ver. Vamos con otra linda canción para todo el público maravilloso que el día de hoy está disfrutando. Hoy, con amor, amor, Raúlita Arquínido. ¡Ay, ay, ay! Y nos acompaña con la palpita, San Casita. Con cariño, pues, nos vamos a subir la tierra. A mi tierra, Antonio Raimondi, y a Medellín, querido. ¿Cuántas veces vine a verte? ¿Cuántas cosas hice por tu amor? En cambio tú me traicionabas, poquí, poquicilla me engañabas. ¡Eso! Tus labios rojos me daban besos, tu corazón solo es de extensión. Que hombre malo y traicionero, engañador como tú soñó. Para todos los mentirosos, ¿sí o no? Para los traicioneros. Para las traicioneras también. O las mentirosas. Las tramposas. De qué me sirve ver tu presencia, cuando no tengo correspondencia. Flores en el parque, mujer en su casa, es una belleza, hermosa en la vida. ¡Vamos, Edgar! Las mujeres somos tan bellas como las flores, don Raúl. Hasta que los varones, o sea, ustedes nos marchitan con sus mentiras y traiciones. No, pero a veces cuando sabemos regarlo bien, florece, florece. Para nuestra justina, guay, allá en tu casita. Para los tacneños, los cuneños, los cusqueños. Los juliaqueños. Los cajamarquinos también. ¡Eso! ¡Eso! ¡Dale duro! ¡Vamos a cerrar! Oiga, oiga, oiga. En la siguiente pieza tenemos que bailar, ¿ah? ¡Eso! ¡Vamos allá! ¡Aplauso, pues, ahí en casita! ¡Ya, pues, Luis, aplaude! ¡Chimi, Chimi! ¡Ya, pues, Chimi, Chimi! ¡Aplaude, pues, Chimi! Está triste. ¿Por qué qué ha pasado con Chimi, Chimi? ¿Por qué serán así, no? ¿Por qué serán así? ¿Está viendo? Esta es guerra. Está en otro programa. Chimi, estamos aquí. Por favor. Te descontamos, te descontamos. ¡Vamos a usted, Chimi! Bueno, el estilo es tan maravilloso que, de verdad, debe de gustar y gusta a nivel de todo el Perú y en el extranjero también. Claro, a nivel mundial. Cantado con tanto sentimiento, con tanto amor. Y haciendo, pues, ¿qué te digo?, haciendo lo que a ti te gusta y justificando la belleza de todo el vestuario que tiene y acompañado de una hermosa voz. Gracias, don Raúlito. Hablando, pues, de otro país, te comento que el 23 de octubre, 22 de octubre, nos vamos de gira a Europa. Sí, ya no sabían, ya lo habían chismoseado por ahí, que se van el 23 de octubre a representar a nuestro Perú querido, allá en la hermana, a ver en el país, en nuestra madre patria como es España. España, claro que sí. Y bueno, felicitaciones. Ahí vamos a estar cantando tus canciones, recordándote. Claro, porque yo te he dicho, los homenajes no solo, pues, los homenajes siempre se deben dar en vida, don Raúlito. Si alguien quiere dar un homenaje, todo en vida. Si alguien quiere brindar su cariño, su apoyo, déalo en vida. Porque a veces las personas, cuando recién fallecemos o nos vamos al más allá, recién nos acordamos, decimos que era bueno o que era buen artista o miles de cosas, ¿no? Bueno, eso es cierto, los homenajes en vida y nosotros, de alguna manera, contentos, felices por saber que se van de viaje al extranjero, al exterior, a poder trinar la música peruana allá en el exterior. Y yo sé que los peruanos bailan, cantan, imagínate, acompañados del maestro Edgar y una voz maravillosa. Van a ser una noche linda en cada presentación, en cada concierto. Y cada vez que interpreta una canción, ¿qué le motiva? Yo, verdaderamente, cada canción que yo interpreto, me pongo, o sea, lo vivo, ¿no? Por ejemplo, si canto una canción de amor, me pongo como si estuviera enamorada. Claro que obviamente estoy enamorada de la vida, de la naturaleza, ¿no? Y si es que es algo triste, también, ¿no? Para poder transmitir a todo el público. Yo creo que sí, cuando uno se sube al escenario, se transforma, cambias, te pones tu vestuario, yo me pongo el pantaloncito blanco, la camisita blanca, mi saquito, ya soy otra persona. Yo creo que sí, yo también. A pesar que estás cansado, llegas del viaje, pasas mala noche, pasas al otro local, al siguiente local, al siguiente local, pero cuando te pones el vestuario… Ya te conviertes en un artista, claro, para hacer sonreír el público. Y comienzas a vivir la música conforme la letra, la composición te conduce y transporta. Así es, igual, o sea, tenemos, no es doble personalidad, sino es que te conviertes en un verdadero artista, porque quieres ser un artista que puedes hacer llorar, reír a la gente con tus canciones, vivirlo, es la canción que tú estás cantando, ¿verdad? Somos como un payaso. Edgar, ¿cuántos años en la música? Ya… treintita nomás, poquito. No, pero Edgar empezó joven, ¿a los cuántos años? Tiene más años. Sí, más o menos a los 18 años, 16. 18, ¿no? Sí. ¿Ya grabando? Sí, ya grabando. Ya grabando, 18 años. Sí, ya grabando. ¿Y con quién inicia primero Edgar Cayetano? Con Alejandro Pollera. ¿Ah, sí? Sí, con él iniciemos. ¿Así con Alejandro? Sí, mira. O sea, Alejandro ya es viejo en la música. Sí, sí, sí. Es un poquito mayor que Sosimo en la música. Sí, un buen muchacho, claro. Yo me acuerdo de la época de su promotora de captcha. ¿Dansar? ¿Dansar, no? Ajá. Y le veía a Alejandro Pollera ahí como figura de su caravana. Y, bueno, pues, no tuvo suerte tal vez en la música. Sí. ¿No? Pero así, a todos no nos toca la misma suerte, la misma suerte de poder llegar. Es bien difícil también poder. Es muy difícil. Sí, muy difícil. A veces no todo es la cara bonita ni la voz encantadora, sino de repente habrá algo ahí que le gusta a la gente. ¿Qué te parece eso? Yo creo que durante todo mi tiempo que vengo, porque yo he empezado en el año 2011 terminando mis estudios, porque a mí me gustaba la música desde muy pequeñita. Me gustaba participar en los colegios. ¿Lo cantabas en la escuela, en el colegio? Sí, sí, participaba. Incluso a mi profesora me habían puesto la flor de tabucur. ¿Te ponía buena nota por cantar? Me decían, porque yo era bien, bien este, ¿cómo le dicen a las niñas? Bien imperactiva era yo. A veces me gustaba, este, no faltar porque… Sí, me se está riendo. Mira, yo creo que, Raulito y Janicita, yo creo que todos nacemos con una estrella y un ángel. Exacto, es cierto. Un ángel. Cuando tú tienes un ángel, tú te paras en un escenario y ya cautivates al público. Pero si no tienes ángel, como usted dice, cara bonita, buena voz, y no tienes ese ángel, entonces no, no pasa nada. Eso sucede, eso es cierto. Mi compadre es sócimo sacramento, disculpa que le esté tomando seguido como ejemplo, pero es un gran talento, un gran artista. Muchos dicen que su gargantita está ronquita, otros dicen que está muy gordito, pero anda, velo en el escenario. Igualito, la gente se mueve. Con escucharlo en su voz. Yo me acuerdo también, igual pasó conmigo, llegué a un pueblo que se llama Huancaray, ya por Ayacucho, y subí al escenario con la voz cero. Cero, nada. Cero. Y seguro que… y me tocó cantar cuatro horas. Hice una hora peor, ya quedé mudo. Pero me decían, Raúl, párate en el escenario, solamente haz esto y nosotros vamos a bailar. Y entonces, ese es el cariño de la gente. Claro, y con tenerte ahí en el escenario, ellos ya son felices. No es cierto, eso es importante. ¿Cuántos años en la música? Ya 11 años. 11 años. Ah, tú estás chivolita, estás jovencita. Guagua, guagua. Sí, como te digo, empecé a los 11 años. Mejor dicho, en el 2011. ¿Por estreno? Por estreno. ¿O por estrenar? ¡Wow, yes! No, pues se va a estrenar en España. ¡Oh! ¡Oh! En España, ahí va a ser algo muy bonito, completo. ¡Olé! Sí, olé. Se va a ir con su capa. Bueno, por favor, el siguiente tema, Musilella. Claro que sí, vamos a llegar. El público pide música. Sí, me lo pide. El público quiere música y hay que complacer a toda nuestra gente linda. A todo ese público. Saludos para la gente de Tacna, de Arequipa, del Cusco, de Apurimán. ¡Ay, ay, ay! La gente linda de Culiacan. La gente linda de Huaraz, Carhuaz. Nilo Infante, Tercita Gutiérrez. La gente linda de Ataquero. ¿Sí o no? En mi escritorio me puse a escribir, en mi dormitorio me puse a soñar. Es el antiguicero, maldito papel, que los son testigos de este loco amor. ¡Eso! Al escuchar este guay, no, no vayas a llorar. Solo es un recuerdo de este gran amor. Que bonito, se recorre el Perú. Con la música hoyonense Para ti quisiera dar parte de la ocasión Aportar hasta que yo no quiero por favor Que es mejor venciendo del mal paso que mí Yo quiero un amor eterno para mi felicidad Aunque tu cariño no es para mí Aunque tu sonrisa no es de gozar Hermosa novena de nuestro amor Por la muerte lo borrará Aunque tu cariño no es para mí Aunque tu sonrisa no es de gozar Hermosa novena de nuestro amor Solo la muerte lo borrará Y si bailamos por el público Ya se viene Raulito cantando con arpa Claro que sí ¡Ay! Ahora, oiga, 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 oiga Vamos allá Es, 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 es ¡Ay, ay, ay! ¡Aplausos! Ay, Dios mío, estas canciones en mi escritorio Me puse a escribir lo que me dictaba el corazón Esta canción yo la escuché primerito a una cantante que lo cantaba muy dulce su voz Con el arpa del maestro Pelayo Vallejo ¿Se acuerda qué? Ella también es finadita ya Totita La verdad no lo llegué a conocer Yo sí la conocí, una gran mujer, también le gustaba Era bien alegre y bueno, pues a mí me gustaba más en la voz de Totita Porque lo cantaba así muy suavecito Sí, 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 lo cantaba, lo he escuchado ¿Qué opinión le merece? No, sí, sí, claro, ella fue la primera que lo cantó con Pelayo Pero tenía una voz más sensible, o sea, no lo gritaba Sí, dulcecito, bien delicadito, no más Y luego pues grabó la señora Alicia Delgado Y comenzó también la disputa de que quién era más, quién era primero Pero no en esos tiempos, te hablo del año 72, 3, 4, 5, debe ser Debe ser Más o menos Y hasta que Alicia graba, pues, sobre la piedra resbalosa La piedra resbalosa El artista más importante de Ollón para ti Pelayo Vallejo Pelayo Vallejo El artista más importante Por encima de don, a ver, a ver, de don Fernando Damaso Rubén Rubén Cabello Mira, todos son grandes, buenos Pero la verdad que un poquito yo me acerco más a Pelayito Yo creo que era más romántico, más telúrico Era más bohemio también Sí Pero claro, los otros llegaron más porque tuvieron un poquito más de disciplina Yo creo que sí ¿No es cierto? Yo creo que sí Pero en cuanto a Pelayo era un artista nato, nacido Cuando cantaba también sus canciones eran para llorar Y lo cantamos como un poema, ¿no? Como si estuviera Sí, sí, sus temas es un poema Yo acabo de grabar una composición de ella, de él Y me gustaría escucharla ahorita Sí Y de verdad lo he hecho y ojalá guste El título es El Ciego Oh, sí, El Ciego ¿No has escuchado El Ciego? Claro, que cante, que cante No, Ciego, no, El Ciego Sí Que toque Sí, pero antes vamos a Tiene que cantar Tiene que cantar Vamos a dejar con saludito a nuestro público Que deben estar ahí también esperando que los saludemos A ver, Yanacita, ¿quién tienes por ahí? A ver, tenemos a Rosita Marín Saludos preciosa Compartan, wow, vamos a llegar ya a mil Para mi amiga Rosy Patricio Saludos amiga, compartan la transmisión, por favor, que estamos en vivo Para John Luis Portillo Saludos para sus compañeros de trabajo Para Orlando, Alexander y Jacob Compartan por favor la transmisión para poder saludar a todos Por ahí don Raulito Yo tengo a Isabel Garay Gutiérrez Virginia Gallegos, ella es del Cusco Isabel está en la Argentina, nos está viendo en Argentina Virginia Gallegos en el Cusco Tenemos a ver, saludito para ti, Virginia, muchísimas gracias De la tierra de Chinchaipuquio, en la provincia de Anta Mari Cotrino, ellas de Pamparomas, Ancashina Saludos cordiales para la familia de Ancash, de todo el callejón de Huaylas Muchísimas gracias Bueno, también saludo para mis compañeros de trabajo Conoce para Orlando, Alexander y Jacob Están ahí viendo la programación Para Justino Bullón No dice amiga Janet y Edgar, qué maravilloso Me hizo asmoda Te comento don Raulito, te corto Ellos son fabricantes de polos, polera Especializados para damas La familia Bullón La familia Bullón Saludito, muchas gracias Voy a hacer llegar politos para tu reina Para tu reina y para tu programa también Para que puedas sortear con tu público De parte de Meizas Modas, don Justino Bullón Repetimos el saludo Justino Bullón, no te olvides del compromiso Así es, don Justino Janet y Edgar nos dice Y para Moisés Oropesa Saludo desde Huacho A la gente del Norte Chico Claro, a la gente huachana que ama Pues la música cochamarquina En octubre estamos, antes de nuestra gira estamos en Huacho Eber Alcides Bueno, también Claudia Semper Saludo, Raúl nos dice también Camucha Mendoza Saludo desde Tacna A toda la gente de Camilaca Muchas gracias ¿Llegaste a Camilaca? Sí, muy hermoso Linda, ¿no? Linda gente, ¿no? Oh, no, maravillosa Hace frío, pero con el cariño del público Uy, no, maravilloso Ha saboreado la parrillada candarbeña Claro, muy delicioso Sí, riquísimo, ¿verdad? Tengo mis compadres ¿Ah, sí? Yo pienso que en cada lugar que voy Todos quieren hacerse mis compadres y todo Y la valla ¿De bautizo o...? De corte de cabello De pelo le dicen allá Yo me pierdo dos días allá ¿Te acuerdas una vez cuando yo salía y tú llegabas? Ah, sí, 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 sí me acuerdo Sí me acuerdo Todavía nos tomamos unas cervecitas Unas cuantas cajas Así es Estaba con... Ahí tenías ahí como siete cajas Tenías ahí Sí, uy, no me acuerdo cómo llegaba tan nada Saludo para toda la familia camilaqueña Muchas gracias Por acá muchos éxitos para Janet Y para todos los artistas Dios lo bendiga para siempre Nos dice Romal Dayana, excelente Nos dice por ahí Y bueno, ¿a qué tienes por ahí? Nuestra preciosa Irma Palacio dice Yo trabajé en la institución educativa de Taucur O sea, ¿has sido mi profesora o después? Irma Palacio Que hable si te ha jalado las patillas Ella desde Guacho nos escribe Para Guillermo por acá también Nos pide que canta don Raulito Tienes que cantar, por favor Cantaremos juntos Alguna canción A veces siempre tengo problemas yo Cuando mis compañeras artistas vienen La diferencia de notas Es la nota Pero estoy escribiendo una canción Que va a ser cantada por una dama Y un varón Un dúo Ojalá tenga la suerte Por ahí de repente Y lo podemos hacer, ¿verdad? Mientras hay vida y salud Todo se puede, don Raulito Por supuesto que sí A ver Échate otrita Ya que estabas hablando de nuestro peladito, viejo Porque yo también soy hincha Número uno No la conocí Porque yo pues Después de cuántos años he nacido yo, ¿no? Soy hincha Y bueno Vamos a interpretar esta canción Maldito Bar ¿La conoces? De don Pelayo De nuestro Pelayo Pelayo Sí, lindísima composición Lo vamos a cantar Sí Del poeta Pelayo Vallejo ¿No? Pelayo Vallejo Con cariño para toda la gente linda De Ollón Nuestros paisanos de Ollón Para ti Ollón ¿Por qué no dices qué es lo que tienes? ¿Por qué ocultas más tu dolor? En tu semblante clara se nota Estás muy triste Y tú no avisas Porque pregunas que no te quiero Si muy bien sabes que yo te adoro Y yo te respeto Yo te respeto Y te valoro Con cariño Para todos los oyonistas Sin llorar Raúlito Sin llorar Para todos mis amigos Que paran tomando En las cantinas Maldito bar Que siempre arrastras A mis amigos A mis amigos A la desgracia 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 Licor maldito Eres causante De mi amado La despedida Tú te irás Tu pierdo Me quedaré Llorando Mientras tu pena Es mi pena Tu regreso Mi felicidad Vamos Edgar Así Con cariño Para todos ustedes Sí Sí Así Vamos a bailar Don Raúlito Más 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 Ay, casi me canso Linda canción, de verdad, una hermosa composición, un poema hecha canción Y dicho de paso, yo tan lo grabé esta canción Oh, mira qué lindo Sí, sí, lo grabé y bueno, me fue muy bien para la gente que me sigue a mí Como siempre, a nuestro público le damos, a nuestros seguidores siempre le damos lo que de alguna manera a ellos les gusta, ¿verdad? Y esta canción me encanta a mí y bueno, y en la voz de Janet, maravilloso Te comento que también le he incluido Y cómo lo vives, cómo lo vives En mi nueva grabación que he sacado este año 2021, le acabo de incluir Sí, lo he incluido y estamos haciendo el video, espero pronto ya lanzarlo Muy linda canción, felicitaciones Janet, de verdad Cata muy lindo Gracias, doctor Y qué mejor con el acompañamiento de un maestro Que de verdad sabe cómo acompañar a cada voz Sí, es maravilloso Eso es lo más importante, ¿no? Cuando un músico, no solamente es agarrar el arpa y tocar y ya, ¿no? Y porque le pone el estilo a cada intérprete Y eso es importante Es muy maravilloso Yo agradezco a Dios de verdad por haber encontrado Sí, llorar En camino a Edgar Cayetano Y es como que Diosito me hubiera mandado Porque antes de trabajar con Edgar Yo trabajaba con una promotora por un lado de Juliaca, ¿no? Cinco años, imagínate Ah, sí, sabía eso, digo Esas historias yo sé Sí, ¿verdad? Hace poco me comuniqué también con ella Y bueno, pues son cosas que pasan en el camino, ¿no? Sí, pero ahí con la bendición de Dios Gracias, estoy trabajando con Edgar David Para que nos llevamos bien en el escenario, en todos lados Muchas personas piensan que es mala No vayas a llorar, no vayas a llorar Muchas personas que por su carita sella, ¿no? Pero no, es una maravillosa persona Para mí es como un padre, un hermano, un amigo Es mi todo, es mi todo Y de verdad, me agradezco por todos sus consejos O sea, es una declaración de amor, ¿ah? Escuchate Warren Una declaración de amor Públicamente Don Raulito, ya necesito, quiero robarles un instante Porque hoy está de cumpleaños una gran señora Una gran amiga La señita se llama Lucía Riquelme La gente linda de Ámbar Que ahorita están en sintonía de parte, pues, de su hijo Elin Ramírez De su esposo César Herboso De toda la familia Herboso, ¿no? Para la señita Lucía Riquelme Un fuerte abrazo ¡Feliz cumpleaños! ¡Happy birthday to you! ¡Que viva la santa! ¡Felicidades! ¡Y que beba! Bueno, ¿cierto? ¡Claro! Y que coma bien también ¡Claro, que coma bien! ¡Felicita, ¿no? Lucía Riquelme Ah, Lucía Riquelme De Ámbar, ¿no? Sí, la gente linda de Ámbar Uno no Cinco Somos cinco Sí, todos nos vamos Acá todo el equipo Todo el equipo Más como diez somos, ¿no? Sí, todo el equipo somos como diez Así Bueno, ¿qué tal en el amor? En el amor Enamorada, súper enamorada De la vida, de la música, de mi público Sí Nada más Bueno, pues, tú sabes, ¿no? Hijos, hijos No Hijos no, estoy todavía ¿Por qué no tiene hijos hasta ahora? Yo creo que todavía no es tiempo No es tiempo Soy también, como dicen, pero hay guagua ¡Mentira! No, todavía no, no sé mis planes Se te va a pasar el tren, ¿eh? Recién estoy Más estoy enfocada en mi carrera No, tú sabes que para traer un hijo al mundo Guarrenta que me señala No, yo no Es una gran responsabilidad No, eso sí, eso sí Traer hijos al mundo Yo, aunque muchos nos hemos equivocado Sí Creo que traer hijos al mundo Es, hay que pensarlo bien Hay que, a ver, planificarlo bien Y ser consciente de que vas a ser una buena mamá Y un buen papá, ¿no es cierto? Yo sé que muchos nos hemos equivocado dentro de ello Pero para corregir, nunca es tarde Y bueno, pues, esperamos que en cualquier momento También seguro que Claro Porque O nunca quieres ser mamá Yo creo que todo tiene su tiempo Todo tiene su tiempo Aún no estoy preparada Solo estoy enfocada en mi carrera musical Porque tú sabes, es muy largo Conseguir tus sueños Lograr tus sueños Sí, pues Para eso hay que prepararnos para todo, ¿no? Pero sí Y la carrera de la música absorbe bastante Sí, bastante Sí, y tienes que dedicarte al 100% Así es Y algunos, pues, caminan fuerte Tienen por ahí, pertenece a una promotora Alguien lo maneja Pero a veces cuando se maneja a uno mismo Es más difícil Es más difícil Es más difícil Porque tienes que dedicarte De tus composiciones Tus temas Tus arreglos De todo Tu maquillaje Tu vestuario De nada Todo Las redes Ahora Que Warren está por ahí, ¿no? Y hay que estar llamándole Y bueno, todo eso, pues Te quita tiempo Y a veces Los niños Cuando dicen Ya, hay que estar ahí, ¿no? ¿No? Claro No, sí, sí Pero a veces es muy difícil Elgar, y los jóvenes Acá tengo a mi amigo En la batería Mi amigo Suricatito No, él es mi amigo Ricardito Ricardito El popular Ventanita Antony, pues Acá mi amigo Marcos Marcos Marquitos Marquitos son ¿Siempre están trabajando contigo O ocasionalmente? Por ahora Se me han Este Los chicos se han ido A otro lugar No, yo trabajaba antes con ellos ¿Ah, sí? Sí, se desertaron Desertaron Se fueron con otros No, es que como yo pagaba bien El otro se sacó su carro El otro se sacó su moto Entonces ya Ya te dejaron Me dejaron de lado No, pero ahora en la pandemia Muchos pues han tenido que Emigrar a otro trabajo ¿No? Por ejemplo Algunos han estado trabajando En planchados En lo que sea Para poder Llevar el pan a la casa Porque así es bien difícil Uy, sí, muy difícil Nosotros lo de la música Nos hemos quedado pues en el aire Al cien por ciento Todos Ni el ministerio de cultura Nadie Nadie No nos ha dado la mano Si nos Si por ahí Soltaron un dinero Soltaron un dinero Pero nos pusieron Así Un kilómetro De papelaje Para poder llenar Todos los requisitos Que muchos no le entendían Absolutamente nada Y entre ellos Se han repartido Sí, sí Entre amigos Entre amigos Entre amigos No sabemos Dónde termina ese dinero Qué malo, ¿verdad? Sí Yo creo que sí Hasta Yo me puse a vender Chompas ¿No? También le entré Estuve estudiando un tiempo Administración de empresa Y ya pues como También sabía de computadora Y ya me metí a trabajar Pues No es cierto Me metí a trabajar Como secretaria Ya Con la bendición ¿La secre de quién? ¿De Edgar Cayetano? No, en una municipalidad Ah, ya En una municipalidad Sí Nos vamos Por el siguiente tema musical Porque a Edgar Está que le pica la mano Para poder No Hay golpes en la vida Hay golpes En la vida Que nunca a veces Hay golpes Que a veces hacen reír Que hacen llorar Que hacen sufrir Sí Por eso A veces te da cólera A veces da ganas De abandonarlo Así es Pero hay que aguantar Todo por amor Con cariño Con cariño El día que yo te quise No quisiera recordar Al verme sola y triste Con esta loca pasión Eso Hay golpes en el destino Un día Un día Un día no muy lejano Mis venas Se acabarán Tardecerá Tu retorno Despreciado Estará Para todos los ingratos De esta canción De Raúl Para aquellos Que abandonan Para aquellos Y para ellas También Que mal paga También Sí o no ¿Qué dirá el público Desde casita? Ay, ay, ay Me dices que no me quieres Que tanto mereces tú Me dices que me abandonas Sin demostrar tu dolor Un día no muy lejano Mis venas Se acabarán Tardecerá Tu retorno Despreciado Estará Y dice Un nuevo amanecer Un dulce despertar Ya tengo a quien amar No merezco de tu amor Un nuevo amanecer Un dulce despertar Ya tengo a quien amar No merezco de tu amor Claro que sí Así mi vida Para todo el Perú Para el norte Centro Centro Desde Piura Desde Estúpes Es a Satana Con cariño Que es de los ancashinos Para los guaracinos Para los apurimeños A la gente ayacuchana Ex, 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 ex 전 comalla En mi tierra dicen Ceylata Piscaspar Cunc ¿Qué? ¿Entendió o no? Ceylata Ceylata Piscaspar Cunc ¿Qué significa eso? No sé lo que en mi tierra, aunque sea eso ¿No? Aprovechalo Ceylata Ceylata Hablan el quechua En mi tierra sí, mi abuelito bastante Hablaba, yo me arrepiento de no haber Aprendido Esa es otra cosa Sí, porque ahora está ya bastante ¿Y Edgar? ¿Hablas quechua o no hablas quechua? Él se sabe hablar, pero cosas No, yo Entiendo, sí, algunas cosas Pero hablar Lo decía, pero no es run, esas cosas Nada más, pero otras cosas Claro Lo más fácil que aprende Eso es, lo más fácil Por ejemplo, ella llega y me dice Habla, Yana Senja Yo no sé qué será Yana Senja Nariz negro Marlene Peña, lindos temas Que alegría verlos por este medio Muchas gracias En Mapalacios Trabajé el año 2003 Soy amiga de tus padres Y tú eras una niña muy buena y solidaria Me llevabas a tu casa Muchas gracias Oh, entonces fue mi profesora Yo en la verdad no me acuerdo Ah, sí Casi, casi no me acuerdo ¿No? Sí, pues cuando uno deja ahí A buenas obras y lo reconoce Sí, pues Omar Javier Éxito nos dice por ahí ¿Quién más está por acá? ¿Alguien más tienes por ahí? Paul de la Cruz Para la familia Moscoso Para Leo Music LG Promotora Grandes intérpretes de nuestro folclore peruano Saludos de Cusco La gente linda de Cusco A la familia Cusqueña A la familia Cusqueña José Miguel Espada Oh, sí Te comento Raulito Que este 24 de septiembre Llegamos a la hermosa tierra de Cusco Comunidad Tomacalla ¿Has llegado a este lugar? Tomacalla A toda la gente de Pomacaña Tomacalla Tomacalla No, Tomacalla Tomacalla Con la T Tomacaña ¿Eso está en el distrito de dónde? Cusco, Cusco ¿En Cusco mismo? No, no, no A dos horas de Cusco Es una comunidad A dos horas Pertenece a Cusco Ah, bueno, pues Señores, ya saben que lo van a tener el 24 A Yanet A Edgar Cayetano y toda su banda juntitos Así es ¿No es cierto? Este sábado 18 estamos llegando a la hermosa tierra de Cerro Santana de Raján ¿Alguna vez ya has llegado a ese hermoso lugar? Santana de Tusi Santana de Raján No, ese está en Cerro de Pasco Claro Este sábado 18 estamos allá con la gente linda de Santana de Raján Gracias a nuestro amigo William Palacios Y a toda su hermosa familia El 19 en Huánuco Huánuco Huánuco, ¿no? Sí, Huánuco Sí, Huánuco Patitas a Marías Estamos full, Yanet Estamos full El 19, ya saben Sí, gracias a Dios A toda la familia de Cerro de Pasco Saludo cordialísimo A la gente de Yanahuanca A los hermanos de Cerro Mismo Bueno, a los hermanos de Guayay También hay grandes amigos por allá Un abrazo Muy maravilloso, ¿verdad? Sí, sí, sí Con toda su montaña de piedra ¿No? Saludos cordiales para todas Y la gente huánuqueña Porque come rico cuy Es rico toco Oh, no, sí Ah, sí, un saludo cordial para todos Ya saben que Yanet Salina y Edgar Cayetano Están el día 19, 19 en Huánuco 18 en Santana de Raján Ya saben El 24 en Cusco Cusco En el Cusco El 25 En Lima Y el 26 estamos llegando a Huacix En la tierra de Pararín Pararín Están Fola Están trabajando fuerte Con la bendición Está bien Con la bendición Muchísimas gracias Y al público maravilloso A todo el público maravilloso Que de verdad nos permite Poder continuar con lo que nos gusta Exactamente Yo también anuncio para El día 18 No, el día 18 Después de una chambita acá en Lima Un privadito Nos vamos a Marcabalito Por allá por Huamachuco Y a la gente de San Agorán Para el día domingo 19 Saludos cordiales Un abrazo Y el día 25 El día 25 El día 25 Voy a estar con la gente de Polloja En Cajamarca Saludito a toda la gente Cajamarquina Con mucho cariño Un abrazo Creo que se va consciente Creo que se va consciente Yo quiero ir No me llevas Cajamarca Vamos, vamos, vamos Pichayacho Pichayacho Apacuchegui Vamos, vamos Nos vamos a Cajamarca Y bueno también Bueno, un saludito cordial Flor Javier Está de aniversario El 26 Y domingo 26 En el andén de Puente Piedra Estaremos acompañando En su aniversario A nuestra amiga Flor Javier Felicidades para ti Flor Desde acá Un abrazo Un besote Y que tu aniversario Sea de lo bueno Claro que sí ¿No es cierto? A Juliaca ¿Vas a Juliaca también? ¿Juliaca? En el mes de octubre El 16 de octubre Estamos llegando A la hermosa tierra de Juliaca Saludos para todos los juliaqueños A toda la gente de San Román A todos los hermanos de Juliaca De Azángaro De Pustina A la gente de Carabaya Saludos cordiales Claro que sí ¿No? El 10 de octubre Estamos llegando A la hermosa tierra de Guaruchirí ¿No? Guaruchirí Ah sí Yauyos 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 A toda la gente de Yauyos A los calabaceros de Yauyos A todos los calabaceros de Yauyos Saludos Este 10 de octubre Estamos llegando 10 de octubre Está full Edgar Cayetano Y Yannet Salinas No hay más Claro que sí Muchas gracias A todo el público maravilloso Gracias a tu persona También a Raulito Por haberme en la puerta de tu casa Feliz Contenta Y no pienses mal de mí Porque Vos otro día has dicho La jefa mala No así No sé pues No sé No a veces la gente cuenta Pues lo que no es Cuida tu lobo No lo que pasa Que mucho se confunde Como yo tengo la voz fuerte Al momento de hablar Tengo una voz como que La voz que manda La voz que manda La voz que ronca Voz de patrona Voz de patrona Voz de patrona Y creo que no podemos No es así Claro Juzgar Ni criticar Ni no Bueno yannet Muchas gracias Don Roblito Yo quiero que cantes una canción No primero Mis invitados Yo quiero saludar a mi amigo El Chimi Nunca se olvida De ponerme Aunque sea una letrita No se olvida De su amigo Eder Cayetano Para que Gracias a Dios Y la verdad que Nunca me ha cobrado Ni un sol Un fuerte abrazo Para mi amigo El Chimi Un gran amigo Un día Mejor no digo nada Mejor una música Música Mejor vamos a cantar Una canción Ese es indirecta Chimi No No es un gran amigo Un buen amigo Sí directa Con publicación y todo No nosotros Nos conocemos de años Atrás Antes Cuando todavía tenía No Como tenía Cuando todavía tenía pudor Claro Con eso Que ahora quería decir No Es un bromo Es un bromo Él me entiende Al Chimi lo conozco Yo del año 2000 Más o menos Cuando tenía gorra Sí pues Ahora pues El tiempo siempre consume Eso es la vida Bueno, ¿cierto? Sí, de verdad Pero yo les veo guapo A todos No, pero las chibolas Como Yanet Sanía Todavía no sienten Los golpes Bueno, sí Claro Bueno, Yanet El público Te quiere escuchar Claro que sí Está reclamando Que te haga otra canción Por favor ¿Qué tema por ahí, maestro? Ay, ay, ay Piedras blancas Piedras negras Nueva vida ¿Te la sabes? Cantamos Para todo el Perú Estas lindas melodías Piedras blancas Piedras negras Va marcando mi camino Piedras blancas Piedras blancas Piedras negras Va marcando mi camino Piedras negras Mi tristeza Piedras blancas Mi alegría Piedras blancas Piedras blancas Piedras blancas Piedras blancas Mi alegría Piedras blancas Piedras blancas Río grande Caudaloso Pronto me iré contigo Río grande, crudo a los otros, no me iré contigo A los mares de otros mundos, en busca de nueva vida A los mares de otros mundos, en busca de nueva vida Si me quieres y me amas, ¿por qué no vienes conmigo? Si me quieres y me amas, ¿por qué no vienes conmigo? Anahualas, guía mamás, los dos juntos nos iremos A los mares de otros mundos, en busca de nueva vida Y dice Para todo el Perú Vamos a ir Tú sí que me das, tú sí que me das, tú sí que me das Puro jarano, pues no voy a pensar más la rola Dale, dale, dale Mi vida, alegría, alegría Vamos allá Aplausos a Cacita, con cariño Ay, Dios mío A veces los varones cuando estoy cantando esta canción Ellos dicen piernas blancas, piernas negras, ¿no? Dicen piedras blancas Dicen los varones Dicen los varones Y las mujeres, ¿qué dicen? No, piernas blancas, piedras negras No, nada más Bueno Tengo una pregunta para Edgar A ver Edgar Tú sabes que los años han pasado Y antes cuando se grababa Se grababa solo con cajón, con güiro ¿No es cierto? Así es Y qué diferencia hay en los tiempos Que se hacían los discos con cajón Y luego ahora ya con percusión Ya la fusión del bajo electrónico Sí, hay un cambio radical Un cambio Se ha modernizado la música bastante Claro Definitivamente ¿Tú tienes obras con...? Sí Último he hecho con ella también He hecho con cajóncito y mi güiro Y yo mismo Y el palmeo Hemos hecho una proyección Pero tiene otro gusto, ¿no? Oh, es maravilloso Sí, sí Es más dulce Más... Algo más natural, ¿no? Más natural, sí Pero ya el oído se mal acostumbró Ajá Ahora sí, no tienes doble percusión No tienes el guapiador al costado ¿No? Ya no tienes el bailarín Ya te sientes incómodo, ¿no? ¿Cómo se siente, Yanet, cuando se para en el escenario Sola, sin su coreógrafo? Sin nadie Sin coreógrafos La verdad, yo más... Cuando yo subo al escenario No me preocupo del animador, del bailarín, de nadie Yo misma soy Yo mismo animo Yo mismo baño Tú lo haces todo Tú lo haces todo Tú caetano a su lado nada más Con tal que Edgar David esté a mi lado Este caetano listo Donde sea estoy bien ahí Bien acompañada Bien acompañada No tiene miedo No tengo miedo a nada No hay miedo a nada Eso es importante Yanetita, don Raúl, un ratito Quiero saludar a un gran amigo en Huánuco Para Marcelo Espinosa Un fuerte abrazo para la gente linda de Huánuco Para Marcelita Espinosa No, no, es de Marcelo Espinosa en Huánuco En Huánuco Sí, está sintonizando el programa Son una mancha que están ahí Dicen en la Plaza de Armas de Huánuco Un saludo cordial para toda la gente linda de Huánuco Arriba Huánuco Huánuco Marcelo Espinosa Patamaría Marcelo, Marcelo Espinosa Muchísimas gracias Hoy día con una invitada de lujo en el programa Y justamente Yanet y Edgar Caetano Y a toda la gente huanuqueña Bueno, no solo huánuco también A toda la gente cajamarquina, chiclayana A los hermanos de la libertad Igual a los zancachinos, ¿no? A todos los zancachinos En el extranjero También nos están viendo Sí, pues A don Roberto Yucra Arotinco Un saludo muy especial Allá en Virginia, Manazas, Estados Unidos Muchas gracias Don Roberto Arotinco Por estar sintonizando el programa Igual también a la gente de Acobambilla Allá en Huancabelica Muchas gracias También por compartir la programación Y también está viendo Su pata del alma Su yunta de Edgar Caetano Richi Ramos Ay, 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 mi Richicito Su hijo Mi Richito El Richito, no el Richito No, Richito es un gran amigo Un gran músico ¿Cuántos años lo conoce a Richi? Aproximadamente algo de 15, 20 años Imagínate Y Huirichi no se casa Ni conoce mujeres No, sí, ha tenido ¿Ah, ya tiene? No, ha tenido Tuvo Tuvo ese desilusión Tuvo una decepción Tuvo una decepción No, 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 no Él lo cambió por el Trabamoneda Y por las apuestas El amor El amor lo cambió por las apuestas Y el mismo lo dice A mí no me dejaron por baracho A mí me dejaron por jugador Él dice Richi Ramos Saludos también para nuestro amigo Luis Yalamá Allá en Ecuador Quito Que es hincha número uno Pues de Janet Salinas Y ahorita está por ahí Hay gente Hay gente, ¿no? De Ecuador Sí, bastante A la gente de Ecuador Yuner Hurtado Saludos Nos dice Saludos preciosas Te dicen por ahí Muchas gracias Soledad Poco Te regala un corazoncito Ella es mi comadre Está viendo toda la familia Verónica Cano Comendero También Comparte pues Verónica La programación Ella de allá De la hermosa tierra De Abancay De Apurímac Saludos cordiales Rosy Armas También regala corazones Y por ahí Yampol León Mil bendiciones Maestro Edgar Caetano Muchas gracias Muchas gracias A Yampol Por ahí Los amigos siempre Que son hinchados A través del tiempo Florencia Sáenz Dice El estreno No hice El estreno Raúl Saludos De Jacoban Villa Huancabelica Y por ahí Y repite Yampol Dice Yanet Salinas Mil bendiciones En esta linda noche Hermoso tema Del recuerdo Claro Muchas gracias Yampol Y a toda la gente Maravillosa Que está Sintonizando Pues este hermoso Programa Que es su programa Raulito Bueno Saludamos por aquí Porque están súper Conectadísimos A ver A ver A ver Bueno no aparece aquí Vamos a tu página Mientras Anaís Gómez Y a la gente Quienes Comparte la programación Faustino Limascasca Limascasca Así es pues El nombre del pueblo Oh mira que lindo O el apellido También te dice Mil bendiciones Raulito por ahí Andrés Ayala Saluditos Bendiciones Y bueno Para toda la gente Maravillosa Que está compartiendo Esta bonita transmisión A todos los grandes amigos Que esta noche Nos acompaña Muchísimas gracias Feliz Raúl Arquínigo Porque está Mi amigo Edgar Coco Cayetano Y mi amiga Desde hoy para adelante Gracias don Raulito Por tu amistad O sea No era tan mala No era tan mala Como pensábamos Ah no no La gente Los mal hablados Los estúpidos Que hablan mal Cántame mi tema Otra vez voy a llorar Ok Dime señor Dime por qué Vamos Esa canción Y también Una vez más Están llorando mis ojos Por el amor Eso está en Sí sale Ah no Esa está en En Mi En Juá Ya en Juá En Don Juancho En Don Juancho Vamos a cantar Tu hermosa canción Don Raulito Cántalo en Acapelita La gente quiere Escucharte cantar A ti también No no Mi invitada eres Ya ok Muchas gracias No gracias de verdad Por tu amistad Don Raulito Ese tema Ese tema Lo vas a hacer ¿Verdad? Sí Ahorita va a cambiar Ese tema Originalmente Este está Tiene un estilito distinto Sí Cuando lo hicieron El arreglo El maestro Edgar Con Balvin Son número uno Para arreglarlo Muy bonito Con el diablo Ellos lo cantan ¿Cómo es? Una vez más Una vez más Una vez más Están llorando Mis ojos Por el amor Una vez más El mío es así Ah ya claro Tu estilo Entonces Edgar Lo cambiando Una vez más Están llorando Mis ojos Por el amor Arriba chasquitando Una vez más Están llorando Mis ojos Por el amor Por el amor Una vez más Están llorando Mis ojos Hay que dolor Dime señor Dime por qué Por qué me diste La vida Para sufrir Sí o no Una vez más Otra vez Voy a llorar Otra vez Por tu culpa Mentirosa Por ella Por ella Una vez más La gente Se compadece De mi sufrir Una vez más Están llorando Mis ojos Por el amor Dime señor Dime por qué Por qué me diste Esta vida Para llorar Dime señor Dime por qué Por qué me diste Esta vida Para sufrir Dime mi vida Por qué te vas Para que me hagas Tanto sufrir Dime mi vida En que falle Para que me hagas Tanto llorar Dime mi vida Dime mi vida Por qué te vas Para que me hagas Tanto sufrir Dime mi vida Para que me falle Para que me hagas Para que me hagas Tanto llorar Dime por qué me hagas Tanto sufrir Dime por qué me hagas Con cariño Para todos los fans De nuestro Raulito Arquínico Medio etcé�O Dime por qué me hagas Dime por qué me hagas Tanto sufrir Lfordida Y dime, ¿en quién te inspiraste esta canción? Bueno, en el sufrimiento, en la pena, en el dolor, en eso de estar llorando cada rato. Bueno, yo tengo muchas canciones, que yo las canto, lo cantan varios también. Y creo que cuando uno nace para escribir, a mi estilo, a mi manera de ser, a mí yo personal, tengo bastantes composiciones. Y bueno, pues creo que nací para eso. Te felicito. Y es fácil, es fácil, porque cada tema tiene un mensaje, un mensaje que comienza y te conduce, te lleva al lugar, te transporta. Yo le felicito. Claro, tiene un principio y un final. Y entonces, eso siempre ha sido nuestro afán de querer hacerlo bien, nuestra literatura correctamente. Y ahí está, ¿no? Cómo nos quedamos solos, qué te importa a ti. Esa canción, nos quedamos solos, le encanta a mis papás. Yo me acuerdo que cuando estaba junto con ellos y pues cuando todavía existía Radio Inca, que eran pues, uff, ahí escuchaba esa canción, iba para cantar algún día cuando nuestros hijos crezcan. Nos quedaremos los dositos, pues, ¿no? Bueno, creo que es la realidad, es lo que la vida va transcurriendo y bueno, pues los años van pasando. Los hijos crecen, ya forman su familia, ya forman su familia, ya tienen sus hijos o se van al extranjero, forman su hogar y bueno, pues, ellos por ellos y por sus hijos y sus hijos por sus hijos. Y eso es, yo creo que lo que en la vida siempre pasa, le pasa a todos. Y fue, la canción fue esta, ¿no? Qué linda. Nos quedamos solos. Ay, qué dolor. Nos quedamos. Ay. Bueno, pues, sí. No, te felicito, don Raúlito, usted es un artista, pues, muy profesional. Yo, cuando comenzaba en la música, yo lo veía en Yaguar Toro de Puente Piedra y todo, pues, un galán con su terno blanco, elegante. Decía, qué lindo, ¿no? Sus zapatos, sus zapatos. Todos los artistas varones deben vestirse igual que él. Elegante, elegante. Qué elegante, qué elegancia. Me gustaba, de verdad, su forma de vestir. Personalidad. Su personalidad, ¿no? Qué lindo, de verdad, te felicito. Y siga componiendo más canciones. Espero que compongas una cancioncita, pues, para Yanet Salinas, para seguir interpretando. Exclusivamente. Exclusivamente. Claro que sí. No, sería un honor y muchísimas gracias. Que Dios te bendiga y que te siga dando muchísimos años más de vida para que te prestes a todo tu público. Dios te escuche, por favor. Claro que sí. Escúchale, pues, escúchale, Yanet, por favor. Yo creo que sí. Unos cuantos más. Claro, tiene que ser así. Jaimito Flores dice, saludos para la gente de Gamarra. Nelly Guamán. Y saludos para todo el equipo Amor, Amor. Muchísimas gracias. Forencha Saez, gracias por el saludo. Para Yanet y Edgar. Una canción. Aquel cerro bajará, ¿no? Claro. Aquel cerro bajará. Aquel... ¿A qué altura quedará? No, eso, ¿no? Ahí quisiera llegar. Ese es el himno de Guaraz. Claro. Sí, para todos los guaracinos. Bueno, Yanet, dentro de todo lo que vienes desarrollándote como artista. ¿Hay egoísmo en el arte? ¿Hay envidia? ¿Tienes alguna, de repente, una rivalidad? Don Raulitos, sí, hay bastante egoísmo, bastante egoísmo. Justamente ahora que me he separado de mi promotora, no quiero mencionar su nombre, solo me queda agradecer por los años de trabajo. Pero sí, yo creo que hay bastante egoísmo porque ha sacado a otra artista porque, igualita a mí, no sé si has visto todo, todo mi peinada, maquillaje, vestuario. Incluso, pues, la chica no pertenece, pues, no tiene nada que ver con la provincia de Ollón, ni mucho menos con mi tierra. Pero, sin embargo, la hace pasar por Ollón. Pero, bueno, ¿qué se puede hacer? Ahí estamos para luchar en la vida, seguir adelante siempre con la humildad y siempre, pues, con el respaldo que nos brinda todo el público maravilloso. Yo creo que aquel que tiene algo natural, ¿no? Y no tiene nada que temer. Así es. Y llevas tu arte con tranquilidad, con limpieza y creo que adelante nomás, ¿no? A seguir adelante. Y aquello que tratan de hacerlo, que tratan de hacerlo, tiene que ser un esfuerzo, ¿no? Mientras que tú, yo, es natural. Claro que sí. Así como el maestro Edgar. Aún más, pues, al lado de Edgar David, ahí estamos empujando los dos el barco. Y gracias a Dios, gracias a Dios, el público nos respalde, es lo más maravilloso. El sendero es amplio, inmenso y hay que seguir para adelante por el buen camino sin ver a los costados, ¿verdad? Siempre con la humildad, siempre con el cariño y el público. Yo creo que ya lo sabe, que ya Nezalinas, pues, es tal como me ves, ¿no? Para ti la música es un competir o solamente es camiseta nada más? No, la música es más. Solo un sentimiento. La música es pasión. La música para mí es un arte, es pasión. Corre por las venas. Que corre por las venas. Bueno, la música es todo para mí. Para mí, sobre todo, es una profesión que día a día lo voy cultivando, ¿no? En los corazones de cada público. Pero es un competir siempre. Yo creo que sí. De alguna manera, busca la mejor composición, el mejor arpista, el mejor tema, ubicarte en los primeros lugares. De tal manera también tener más trabajo, ¿no? Sí, es un competir. Pero, no, también es un competir. En estos tiempos es más profesional que antes. Yo creo que sí. Y, bueno, pues, con la bendición de Dios. Antes lo hacían música por bohemia, ¿verdad? Nuestros antecesores, figuras, ¿ah? Caso Gilgrego Azcarán, caso Don Mario Mendoza. Bastante. Nuestro mismo Pelayo Vallejo. Han sido figuras inmensas en el arte. Nuestro Pelayo Vallejo también, sí. Ya han sido grandes artistas, pero eran mal pagados. Sí, sí. Mal pagados. Yo creo que antes era más difícil hasta que yo he empezado también. Cuando he empezado era bien difícil que te abrieran las puertas de la radio, de la tele. Era muy difícil. Tenía que cantar gratis. ¿Cómo le dicen? Pagar derecho de piso, ¿no? Ah, no, bueno, eso sí, pues. Sí. Eso sí. Cantar gratis para que el público te conozca. Y para ti los músicos han sido importantes, se han hecho el rogado de repente. Ha habido de todo, ha habido de todo. Lo que ha sido más difícil encontrar, encontrar un arpista, ¿no? No es cierto. Hasta que conocí a Edgar. Y para Edgar Cayetano, ¿así fácil encontrar cantantes? Sí. Fácil, ¿no? No, 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 difícil. No, también le he luchado bastante. Como dice Yanet, hemos pagado derecho de piso, hemos tenido que pasar por muchos obstáculos en el camino, ¿no? Y bueno, pues ya por ahí te chocas con una persona buena, ¿no? Como fue... He tenido muchos cantantes en el camino, pero el mejor que he tenido fue Sosimo y ahora con Yanet Salinas. Y bueno, muy contento y feliz por estar, haber estado cerca Sosimo y ahorita que estoy con Yanet Salinas. ¿Tienes varios discos, varios éxitos con la mano de Edgar? Sí, muchos los éxitos hice con Sosimo Sacramento, hasta con la señora Bencia Mesa. ¿También? Yo he grabado con muchas artistas. Sí, con la señora Alicia también, ¿no? Con la señora Alicia. Seis discos, ¿no? Sí. Seis discos. Sí, he grabado con bastantes artistas para que... Sí, pero los éxitos está con Sosimo, con Alicia. Con Avencia. Con Avencia también. Ahora Yanet se perfila. Yanet se perfila a ser uno de los grandes. Ay, ay, ay. Gracias, gracias, maestro. Es que yo tuve... Perdón, don Raúl, yo tuve un sueño donde Dios me dijo. Mi primer nombre es David. Y David fue uno de los antiguos arpistas de tiempo, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, pero... En el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento. Entonces, yo tuve un sueño, me dijo... Claro. Tú llegas a... David fue el segundo... Ajá. El segundo rey. Ajá. Y entonces... Después de Salomón. Claro. Yo escuché una voz del alto de nuestro padre que me dijo, tú vas a la tierra a hacer música y a nada más. Y ahí eso es lo que estoy haciendo acá, hasta el día de mi muerte, por favor. ¿Sus padres están vivos todavía? Mi papá, mi mamita ya está en el centro. Ya sé, ya en paz descanse. Bueno, ¿su papá qué nombre lleva? Víctor Cayetano. Víctor. Víctor Cayetano. Papa. Papa. Así es. A papa. A papa. Ese es mi papito. Él también tocaba arpa. Y yo soy el que le seguía, pues, ¿no? A todo sitio. Y bueno, de ahí nacimos, pues, humildemente, Edgar Cayetano. Un chico parece tímido, pero es bien alegre, imperativo. No, sí, sí, hay que conocerlo, hay que conocerlo. No, sí, yo cuando lo conocí a Eduard me daba miedo. ¿Te daba miedo? Sí, porque era bien serio. Hasta que ya no te doyó miedo. Hasta que lo conocí y es una persona muy alegre. Peor que un niño es. Es igual que un niño. Ya de viejo nos ponemos niños. Hay que increíble, ¿no? Es bastante, bastante. Román Dayana dice, ay, ay, qué rica música para el programa maravilloso de Raúl Arquínigo. Muchas gracias. Generalmente éxitos por ahí. Lisset Noeila dice, hola, está buena la canción. Saludos desde Ilave. Oh, la gente linda de Ilave. Puno, Puno. Yungullo también. Camino a… Bolivia. Ilave, luego viene Juli, la pequeña Roma de América. La pequeña Roma. Luego viene Pomata, seguidamente viene Desaguadero. Desaguadero, Bolivia. ¿No es cierto? Y Acruz, pasamos el puente de Desaguadero y ya somos internacionales. Ah, Bolivia. Hacia la… Bueno, un saludito también para el niño Tiago Peña, que está en sintonía. Salúdame, salúdame, por favor, tío. Edgar dice, saludito para Tiago Peña, caramba. Y su papá, el suricatito. Acá está Alfonso Salinas. No dice, gracias a mi amigo Raulito por los saludos a mi tierra linda de Chasquitán, Buancas. Oh, la gente linda de Chasquitán, Buancas, con cariño también. Linda gente de Chasquitán, Buancas, saludos cordiales. Y bueno, en forma especial, pues, del amigo Salinas. Sabino Isidro, saludos desde Tacna, muchas gracias. Marleni Peñas, sin llorar, no dice por ahí. Bueno, Luz González, saludos para los hermanos González. Y bueno, toda la gente linda que nos acompañan esta noche. La gente de Huancayo. Ah, del centro del Perú. Del centro del Petarma, Huancayo, Guasahuasi, Chupaca. La gente de La Pella, Perla de los Andes. Si están pidiendo una cancioncita, por favor, dice de Huancayo, por favor, si pudieras. No sé, tú cantas y punto. Nada más, lo demás no importa. Vamos, normal, tú toca, yo canto, no hay problema, ¿verdad, David? A ver, vamos a cantar el tema de Huancayo. Ya, vamos a cantar. Para Marcelo Espinosa, un saludo cordial a la gente linda de Huánuco. El domingo estamos y te quiero ver ahí, compadre, matriculándote ahí. Bueno, vas a cantar una cancioncita, por favor, con permiso de nuestro maestro, de nuestro gran amigo Raulito Arquini, que hoy día nos abrió su puerta, pero estamos haciendo travesuras aquí. No, para eso hemos venido. Saludos. Para Leo López, nuestro ingeniero de sonido. Muchas gracias, Leo. Vamos, Eduardo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ama, Guajaspaya, pues! Para todos los huancaynos y caínos, ¿Qué dirán? ¿Llorarás? ¿O qué será? Solas, siempre, solas, Voy rodando por el mundo, Sin consuelo en esta vida. Solas, siempre, solas, Voy rodando por el mundo, Sin consuelo en esta vida. Sin consuelo en esta vida. Nunca, nunca, He podido como olvidarte, Si tú sabes que te quiero con locura. ¿Sí o no, Raulito? ¿Sí o no, Raulito? ¿Sí o no, Raulito? ¿Sí o no, Raulito? Para Huancayo, pues, Huancabelita, Jaulja, Y dice, No me quieras tanto, Por favor, te lo ruego, Sabes que en tu vida, Siempre seré un martirio, No me quieras tanto, Por favor, te lo ruego, Sabes que en tu vida, Siempre seré un martirio, ¿Qué puedo ofrecerte? Solo mi amor sincero, Porque yo he nacido, Sin suerte en esta vida. ¿Qué puedo ofrecerte? Solo mi amor sincero, Porque yo he nacido, Sin suerte en esta vida. ¿Sí o no? ¿Qué puedo ofrecerte? Solo mi amor sincero, Nada más. Y mi humildad, Con cariño para todos ustedes. ¡Vamos, Perú! Este mix, Huancayo, Para Huancabelita, Jaulja, Con cariño. Me dicen, Que andas borracho, En las cantinas, Llorando a mares. Me dicen, Que andas borracho, En las cantinas, Llorando a mares. Preguntando por mi nombre, Clamando por mi presencia, ¿Qué cosa quieres? Si esperando que yo vuelva, A compadecerme de ti, Que estoy a nunca. ¿Sí o no? ¿Dónde están tus promesas? Ahora lloras, Esperando que yo vuelva por ti, Y soy a nunca. ¿Sí o no? Raúlito? Con cariño para ti, Perú. Se fueis tú, Fuerte y valiente, Y ven, Conversemos como amigos. Se fueis tú, Fuerte y valiente, Y ven, Conversemos como amigos. ¿Sabes de qué aquí se trata? Que nuestro amor te agoniza, Grita si puedes, Si es verdad que extrañas mi amor, Entonces jura amarme, Toda una vida. Mañana más tarde, Cuando nos llegue la muerte, Ya no habrá venganza, Ya no habrá más celos, Entonces mi vida, Viva más dichosos, Aunque pobrecitos, Pero muy felices, Mañana más tarde, Cuando nos llegue la muerte, Ya no habrá venganza, Ya no habrá más celos, Entonces mi vida, Viva más dichosos, Aunque pobrecitos, Pero muy felices, Vamos a edgar. ¡Eso! ¡Así mi vida! Janet Salinas, Pues, No te equivoques, Nadie más. ¡Así! Y nos vamos a mi linda tierra, Raulito, ¡Ay! ¡Or, or, 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 or! ¡Así, así, 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 así! ¡Vamos a edgar! ¡Toca papá! ¡Toca papá! ¡Toca papá! ¡Toca papacito! ¡Vamos allá! ¡Y los aplausos en casita! ¡Ahí está! ¡Qué tal registro! Altísimo, Y con gusto y con sabor. Muchas gracias a la familia de Huancayo, Y también a la gente de Chumbivilcas, Quienes nos están viendo en este momento, A la gente de Santoto, Santo Tomás, Y a los hermanos de Quiñota, de Belile, un abrazo cordialísimo del programa, de Yaneth Salinas, de Edgar Cayetano, y todos los que estamos acá, un abrazo, muchísimas gracias. También a la gente de Piura, a la familia de Yanayá, conocen qué lindo el programa, gracias por tenerlos, a Yaneth y a Edgar Cayetano, muchísimas gracias. A la gente de Piura, por estar viendo el programa, también en Piura gusta nuestro folcloro. Bastante, bastante, sí. Bastante, sí. Rosmérez Serquín, nos dice el señor Raulito, buenas noches, un gusto volver a verlos, en su programa Soladú, para las chicas Amor Amor de Cajamarca. Muchas gracias a todas las chicas Amor Amor de Cajamarca, siempre atentos, ahí acompañándonos. María Vargas, nos dice el señor Raul Arquínigo, buenas noches, por su programa, tiene lindas canciones, Nunca pasarán de moda, saludos, desde Apurima, Candahuaylas, y no pierdo su programa siempre, muchas gracias. Son tus hinchas, don Raulito, qué lindo, qué lindo. Muchas gracias, de verdad. Bueno, Yanet, ¿a quién tienes ahí? Tenemos a Radio TV Antesur, oh, la gente linda de Asángaro, Juliaca, Asángaro Puno, la gente linda de Ananea, un saludo cordial, para mi amigo Percy Anco, para mi amiga Stephanie, también, con mucho cariño, saludos también para, para toda la gente linda de Putina, has llegado una vez a Putina, don Raulito. Por supuesto. Es una tierra hermosa, donde ama a nuestro pueblo. Ananea pertenece a Putina, claro, como, como distrito. Exacto. Yo he llegado hasta La Rinconada, pues. Uy, qué frío, ahí sí, que se fría. A La Pampa Blanca también. Uy, no. Sí, pues nos hemos paseado casi todos los rincones. Qué lindo, qué lindo, sí, pero hace bastante frío, pero la gente, no, la gente es maravillosa. Lo de ella no sienten, pues imagínate, se pone en su polito y encima una casaca de marroquín o de cuero. Y la señora las polleras. dos de la mañana. Y así la gente por allá tiene la sangre caliente. Yo me acuerdo cuando fui a tocar aquella vez a Lara Keri, estaba a 40 minutos de Puno, y eran una de la mañana, me tocó salir al escenario, los hinchas ahí esperando. Qué lindo. Y cada uno tenían seis cajas, seis cajas, siete cajas. Sí, allá sí toman por cajas. Y se subían a las cajas. Y estaban con polito, todos con polito. Y nosotros... Muriendo el frío. Con calentador, DVD, ahí con chompa, encima casaca, porque el frío era bárbaro. Y encima, un escenario improvisado, una escuelita, que el viento silbaba así. Dios mío, y se subían a las cajas y jugaban así con las cervezas. Ay, echándose todo bien. Tipo carnaval, sí, sí. Qué barbo, pero no... Ah, Eduardo David, igual le ponemos su calentador, para cuando lo llevamos al sur, ponemos su calentador, sus medios, doble, doble, todo, y sigue teniendo frío. Un calentador abriga a todo. Sí o no, Edgar David. Y bueno, los últimos saludos. Arnulfo Cayo, está por ahí, Florcita Enrique, saludos, nos dice muchos éxitos y bendiciones, toda la gente por ahí. Moisés Pacheco, buena, no hice el programa, un saludo a la distancia, la familia Pacheco. Muchísimas gracias también, saludos para la princesa, Rafaela. Oh, qué lindos, saludos. No sé, bueno, pues, Calisto Robles, Orlando Salas, por ahí, saludos, Aurea Quispe, Katia Gómez, saludos para la tierra linda de Ayacucho, a la provincia de Sucre. Ayacucho, te quiero mucho, saludos. Bendiciones para toda la gente de Sucre, muchísimas gracias. Génesis nos dice, desde Brasil, saludos a la gente linda, para Génesis en Brasil, por ahí, Raúl Andrés Mitocayo, desde Huancayo, escuchó la canción. Oh, qué lindo, saludos, qué lindo, qué lindo. Ernesto Cárdenas, saludo desde Vilcas, Huamán, Ayacucho, la tierra de Pachacutec. Mismo Huancayo. ¿Llegó a Vilcas? Vilcas no, mismo Huancayo, muy linda. Ayacucho, Ayacucho. en Ayacucho. Oh, no, maravilloso, Ayacucho. Bueno, también, a ver a quién más por acá, a quién tienes por ahí. Se me pasan los saluditos, no aparecen como no estoy en... Bueno, yo quiero saludar a mi amigo Cleber Baldeón, la gente linda del Cerro de Pasco, la gente de Santana de Tuzzi, para mi amigo, también para William Palacios, son grandes amigos de tu amigo Edgar Cayetano, un saludo para todos ellos, un fuerte abrazo a la distancia. Nos quieren bastante, nos tienen un aprecio, la gente linda. En Huaraz, para mi amigo, Wilder. Acá hay, acá hay gente de Huaraz. Wilder Raldave. Wilder Raldave. Rosy Armas nos escribe de Huaraz, saludos para la gente de Huaraz. Huaracina, qué lindo. Gracias, Rosy, muchas gracias. Las mujeres de Huaraz se sienten felices, encantadas, porque tienen sus dos callejones. Sí, pues, dos callejones. Dos callejones. Hermosos. Uno es el Huaylas, el otro es el Conchucos. Ah, felicidades. Y las vertientes, la vertiente de Ancash es este, Succha, Guayán, Cochapetí, Aija, ¿no es cierto? Bolognesi, Ocros. Ancash es hermoso. Y Ancash está también, también tiene la parte costa, que es Huarmey, Casma, Chimbote, y luego te vas a la sierra donde no hablan el quechua, está todo Payasca, ¿no? Ah, Payasca. Tauca, Bolognesi, Payasca mismo, Pampas, Conchucos. Wow. Y luego está Ciguas. Ciguas también. Claro, la otra provincia. San Marcos, Aija. No, San Marcos está en el callejón de Conchucos. Ah, en el callejón de Conchucos. en Guaripa. Chiquián. Chiquián es Bolognesi. Ah, Chiquián es Bolognesi. Espejito del cielo. Saludos para todos los chiquianos. Maravilloso chiquiano, Edgar, cuando fuimos. Así es, la gente linda chiquiana. También hace frío por ahí, ¿no? Sí, hace frío también, pero es muy lindo. Bueno, Edgar, muchas gracias por venir. ¿Nos vamos? Cantando. Bueno, Raulito, no, gracias a ti, gracias a ti, mil veces te agradezco por ser una bellísima persona y como vuelvo a repetir y voy a plantar mis velitas para que te dé muchos años más de vida, don Raulito, usted es una buena persona conmigo, y yo sé que con muchos más, con muchas amistades. Bueno, solo nos retiramos. Es un... Hasta luego. ¿Qué te digo? Es un encuentro de amigos esta noche. Sí, muchas gracias. Y gusto de conocerte bien. De buena manera. Yo creo que haber estado junto contigo en el escenario ahora del C de Amor, Amor, es suficiente para conocer a la persona que debe ser una gran persona, siga por el camino del éxito, por ese sendero exitoso, a seguir trabajando fuerte, tienes juventud, tienes belleza, tienes una linda voz, es lo más importante, y bueno, pues a seguir dándole fuerte. Y a la gente te quiere, la gente te ama, te solicita, y hay que estar pues con ellos. Muchas gracias, don Raúl, por tus palabras. De verdad, que Dios te bendiga, y bueno, pues espero que nuestra amistad desde este momento queda pactado. Gracias, que Dios te bendiga. Así, Millamellín frente a Taucur. Así es. ¿No es cierto? Así es. Y frente a Cochamarca. Claro, por ahí estamos cerca. Estamos cerca. No, Cochamarca, Taucur, y Millamellín, querido, mi tierra colorada. Claro que sí, gracias, don Raúlito, por este espacio. Gracias a todo tu público maravilloso, gracias por este bonito programa, ¿no? Espero que no sea ni la primera ni la última vez. No, creo que no. Vamos a estar molestándote siempre. No es molestia. Gracias. El programa está para estar así, para compartir, para hacer conocer nuestra música, ¿no es cierto? qué bonito. Y bueno, pues uno de los momentos que nosotros no estamos preparados para conducir, pero sí conocemos la trayectoria de nuestros compañeros artistas, y eso nos permite también, bien, pues de alguna manera ahí está, ahí está, ¿no? Sí, lo importante, tu vestuario es lindo, muchas gracias por venir. Muchas gracias. A nombre de Edwin Quintana Rocas, a nombre de Luisito, a nombre de nuestro Leo López, a nombre de Chimi Chimi, el chismoso, a nombre de los chicos de acá, Anthony Peña. Anthony. Anthony. Este es el más alegre del grupo. Sí, es el más alegre. Y el vaginista. Marcos. Marquitos Antonio, ¿no? Marcos Espinosa. Marcos Espinosa. Bueno, pues ya necesita. Gracias. Cántame dos temas para cerrar la noche. Y también un saludito para tu gran amigo, Eduardito Loza, la gente linda de Cochapá. Eduardo Loza, arriba a Huancabelica, Cochapampa, ¿no? Perú. Cochapampa, no hay más. Cochapampa, y listo. No hay más. Yo me fui a Cochapampa por Chincha, y camina que te camina, y habíamos recorrido después de Chincha como casi una hora y media, dos horas, y de repente voy viendo a la punta, hay un caminito como una colita de un gato, pero en esta manera. Arriba, termina. Hoy le digo, hoy ese, por arriba, va a hundir ese camino, no, le digo a Edgar, pues a Totocay va el chofer. Ay, ay, ay. Para hundir, oye, ¿por dónde será? Y nosotros vamos a ir por acá nomás. Y de repente comenzamos a llegar, a llegar, hoy creo que por ahí es. Llegamos arriba, y la curva era cada 10 metros nomás. Guau. Y abajo, si te vas de ahí, ya no lo cuentas. ni polvo queda, ni polvo queda. Y yo dije, yo dije, Eduardo, creo que si me quieres volver a traer, no me traigas, hermano, porque acá no lo veo, tengo miedo. Pero linda gente. Sí, muy buena. Linda gente. Espero llegar a Cochapampa. Sí, llega a ver si tu corazón resiste. Bueno, gracias a la, a la, a la, a todos los amigos, Eduardo Loza, saludos cordiales, un gran, una gran persona, un gran amigo, un abrazo para ti Eduardo, para tu familia, con mucho cariño. Bueno, pues, muchas gracias, Yaneth. A usted, don Raúl. Gracias una vez más. Edgar, Dios los bendiga, que sigan por el camino del éxito. Muchas gracias, don Raúl. Nos despedimos con dos temas bien pegaditos, por favor. Voy a cantar una composición mía, que dice, mis esperanzas vuelven a ser. Vuelven a nacer. Y ya nació, ¿no? Y nació. Ya nació, ya. Ya nació. Más claro ni el agua, ¿no es cierto? Claro que sí. ¿Y otro tema? El otro tema. El otro tema. En la nota, en lo que se puede. Ya, entonces ahí nomás, ahí nomás, porque no quiero sacarte canas todavía, por favor. Muy joven para sacarle canas, ¿no? Muy joven todavía. Así es. Saludos para toda la gente maravillosa y muchísimas gracias, don Raúlito, por este espacio. Que Dios te bendiga y que sigas cosechando más éxito, que sigas sacando más primicias para yo poder cantarlo también. Nos vamos. ¡Ay, ay, ay! Y la otra semana viene mi Laira. Esa canción es de nuestro Celso, el picoyano. Con cariño, pues. Para ti, Perú. Ahora quiero vivir Cada día, cada hora, solo para ti Ahora quiero vivir Cada día, cada hora, solo para ti Gracias a la vida, gracias al amor Ahora quiero vivir solo para ti Gracias a la vida, gracias al amor Ahora quiero vivir Solo para ti Solo para ti Nada pueden hacer Nada pueden hacer Si te quiero, si te amo, solo a ti Solo a ti, mi amor Nada pueden hacer Nada pueden hacer Nada pueden hacer Gracias a ti Gracias a la vida, gracias al amor Ahora quiero vivir Solo para ti, mi amor Solo para ti, mi amor Doy gracias al amor Doy gracias al divino Doy gracias a tus padres Por tener a mi lado Al hombre de mis sueños Vamos, Edgar Así, mi vida Así, mi vida Ahora, 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 ahora Esa linda canción para todos los compatriotas Más allá de los Estados Unidos Roma, Italia, Firenze, España Para todos nuestros compatriotas Luna, compañera de la estrella Luna, testigo de mil amores Luna, compañera de la estrella Luna, testigo de mil amores Luna, testigo de mil amores Alumbrando es mi camino Quiero viajar para si abusas A buscar a mi amorcito Que se vuelve y no regresa Que se vuelve y no regresa Con cariño Con cariño Muchísimas gracias Público generoso Gracias a ti, Raulito, por tu amistad Por tu programa Que Dios se bendiga Arriba, Yanel Salinas Y Edgar Coco Cayetano Con cariño, con cariño Con amor y sentimiento Es así Yo sé que un día él volverá Yo sé que un día él volverá Preguntando por mi nombre El amor que le ofrecí Llorarás Llorarás amargamente Porque no me encontrarás Porque ya no me hallarás Berta y Bobita Una cervecita Una cervecita Brindo yo de pena Quiero olvidarlo No pa' recordarlo Magda y Rosita Una cervecita Brindo yo de pena No pa' recordarlo Vamos a dar Eso, 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 eso Muchísimas gracias, amigos Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes Así Yanel Salinas Raúl Arquínigo Edgar Cayetano y su Poder Musical Y todos los chicos De la producción Amor, Amor Amor, Amor 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 Y nuestro Chimi Chimi ¿Sí o no? ¡Vamos allá! Con cariño, pues Muchísimas gracias Guajaricama